Desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares Todo listo mis amigos para lo que será la octava competencia de la tarde es un Made in Claiming de 12.500 dólares para yeguas de 3 y más años de edad distancia 7 y medio furlones 1.500 metros en grama vamos a ver que sucede Atención por cuadrar la número 10 Zoroa La debutante Eduardo Aspurva Jr. con Raylu Gutiérrez ya cuadró Arranca las competidoras a mala la partida para Zoroa y para la número 4 Selenity Moon quedaron en los dos últimos lugares viene rápidamente por la parte interior de la cancha Stage Review a tomar el primer puesto ataca por la parte central Hot Hippie se acomoda muy cerca allí en el segundo lugar en el tercero por dentro aparece Peggy Tai en el cuarto por la parte externa aparece Venezuelan Speedy junto a la número 2 le llegó a Gialia Joe más atrás aparece el 5 Austin Clue junto a la número 7 J.P. Kaling dejando a la número 3 Prospective Moment y a Zoroa con Serenity Moon en la última colocación el 6 Stage Review está en punta trae medio cuerpo sobre el 8 Hot Hippie que trata de buscarla está en el segundo lugar en el tercero Peggy Tai en el cuarto Venezuelan Speedy en el quinto aparece Gialia Joe 24-3 el parcial para los primeros 400 metros al sexto viene apareciendo J.P. Kaling en el séptimo aparece Austin Clue en el octavo Prospective Moment noveno Zoroa y continúa Serenity Moon en la décima posición último lugar está en punta Stage Review la número 6 insiste por fuera el 8 Hot Hippie todavía la controla solamente Pescuezo en el tercero Venezuelan Speedy luchando con Peggy Tai en el quinto trata de meterse Gialia Joe desde el fondo trata de moverse la número 3 Prospective Moment en 49 exactos el parcial para la media milla pasó a la punta la número 8 Hot Hippie insiste por fuera ahora Venezuelan Speedy desde el fondo la que mejor se ve es la número 3 Prospective Moment está bien duro y va a contar al final está en punta Hot Hippie Venezuelan Speedy ataca también Peggy Tai y Prospective Moment pasó el cuarto y viene duro cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reamp para la octava competencia Venezuelan Speedy por fuera y Prospective Moment se lanzan firme por la parte externa de la cancha dominando Venezuelan Speedy Prospective Moment por la parte externa Prospective Moment inmensa con el campeón de Venezuela está pasando a liquidar ganó Prospective Moment número 3 segundo Venezuela Speedy tercero Peggy Tai cuarto Gileo Joe quinto para Hot Hippie gran carrera de atrás con Emisael Jaramillo